Miren, una bubilla por ahí va. Pues a veces veo agujeritos por aquí, por esta zona del pajar, y por aquí por el burrito, por la puerta. Y es que se ve que ellas, con el pico ese tan largo que tienen, pues quieren coger las larvas de los escarabajos. Sí, sí, sí. ¿Qué hacéis? A Leo, nos vamos a ir a recoger ya, eh. Mira, los agujeritos son estos. Se ve que ahí están las larvas. Mira. Y ellas los buscan. Bueno, adiós. Más cositas de animalitos. Adiós. 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 Adiós.